Hola gente, mi nombre es Julio y hoy les tengo un video excelente eso es algo que me pidieron durante mucho tiempo, disculpen el sonido tengo que cerrar la brecha entre los tutoriales que he estado haciendo de Unity y los que no saben nada de programación, lo que la gente me está pidiendo muchísimo que hiciera esto, ok, listo, muy bien, ya les dije, la gente lo pide, si la gente lo pide en masa porque parece que quieren que hagamos ciertas cosas muy pequeñas, si la gente lo pide en masa, se hace muy bien, los videos, mi nueva página web, primero, ah, esto es importante, noticia importante bueno, sigue siendo SIGTECH.com, pero ahora es un nuevo diseño, ojalá les guste, para mejor acceso a tutoriales bueno, todavía me falta terminar algunas cositas, acá tiene la página de inicio, mi página de contacto para que acá nada más click se acerca, y acá pueden ver todos los videos, todos los posts que estoy haciendo ok, son una hilera de 6, y por acá, bueno, me gusta, para que les guste a mis SIGTECHGAMES ya estamos en 169, ese numerito, que raro y en Twitter, también, bueno, acá me pueden seguir en Twitter, ok, eh, bueno, creo que eso sería todo no se olviden descargar mi juego, y no se olviden darle like a este video, y suscribirse a mi canal bueno, ahora sí, sigamos programación en general enfocada a Unity, eso es de lo que vamos a hablar hoy día bueno, quiero explicarles un poco de, rápidamente, lo que voy a ver en estos temas programación general, lo que quiero enseñarles a ustedes es a ver algoritmos primero quiero que la gente que, o sea, está en nada, que está en marketing, administración, no sé están en muchas otras cosas, que no están en Unity, que no están en programación no están en la informática, no sé, seas quien seas, bailarín, jardinero, no sé, mantenido por tus padres a los 40 años, no importa, tú vas a poder ver, este, después de estos videos vas a poder entender y puedas hacer tus propios algoritmos, en cualquier lenguaje de programación pero obviamente voy a enfocarlo a Unity, a hacer juegos, ok, Unity 2D sobre todo entonces, los objetivos pues, como les decía, tienen que aprender a hacer algoritmos y tienen que aprender a leer su código, y código de otras personas, ok el siguiente es, tiene que entender como funciona el lenguaje de programación orientado a objetos, hay lenguajes de programación de varios tipos, en este caso estamos utilizando C Sharp, que es orientado a objetos, y van a aprender como funciona y pueden crear sus primeros algoritmos ustedes mismos, que es lo importante, ok listo, muchas personas se pueden preguntar, si alguna vez se han preguntado, que puede hacer una computadora la computadora puede hacer mil cosas, pero muchísimas cosas, pero hay ciertas cosas que no puede hacer una computadora, ok mucha gente cree que la computadora puede hacerlo todo, no, no puede hacerlo todo hay cosas que no puede hacer una computadora, pero que si puede hacer una computadora una computadora básicamente hace dos cosas, y esas cosas las hacen muy bien almacena variables, ejecuta operaciones, significa que aprende cosas, osea, por ejemplo, te aprendes el nombre de un amigo tú también lo puedes hacer, la computadora también lo puede hacer y ejecuta operaciones, suma, resta, multiplica, divide, saca potencias tú también lo haces, entonces no hay nada del otro mundo en una computadora básicamente esas dos cosas es lo que es una computadora pero, si quisiéramos ver la velocidad de una computadora osea, la razón por la que una computadora es distinta a una persona y dices, wow, wow osea, si se hace lo mismo que una persona porque una persona, la razón es que, por ejemplo, tenemos una pelota de duble ¿no? y tenemos esto lo tenemos a un metro por encima del piso y digamos esta pelota de duble este ejemplo, al momento que llega al piso desde que lo enviaste desde que lo tiraste hasta que cayó al piso una computadora ha hecho un millón de operaciones ajá ahí está lo bueno de una computadora que una computadora puede generar una velocidad muy alta muchas operaciones ok? entonces ahora que ya sabemos cuál es la velocidad que es impresionante la velocidad de una computadora y estamos hablando de las computadoras modernas podemos hablar un poco de las computadoras antiguas esas computadoras que estaban en salones grandísimos que ocupaban una casa entera y que solamente se habían sumado, restar, multiplicar bueno, esto es un esquema de cómo funcionaban esas computadoras tenemos una unidad de control una unidad de memoria una unidad metacológica entradas, salidas una instrucción y varias instrucciones que están dentro de memoria y un puntero ok? eso es lo básico y dentro de las instrucciones tenemos, por ejemplo en este caso, es un ejemplo que uno por uno es igual a uno más cero uno por dos es igual a uno más uno uno por tres es igual a uno más uno más uno porque todos sabemos que multiplicar no es más que sumar varias veces muy bien, entonces ¿cómo funcionaban estas computadoras antiguas? por ejemplo, si yo le ponía uno por dos, ¿cuánto es? entonces esto era una variable de entrada esta variable de entrada iba hacia la memoria y la memoria decía ok tengo uno por dos yo no sé lo que es uno por dos así que voy a ver mis instrucciones a ver qué hay entonces se va a sus instrucciones ¿cierto? y va a la extracción uno y le pregunta ¿tú tienes el uno por dos? no, yo soy un uno por uno ok? y acá viene lo que sería el corazón de cualquier computadora antigua, nueva, cual sea el puntero el puntero es la base el corazón de todo ok? y el puntero dice ok me voy hacia abajo eso es lo único que hace el puntero pasa de instrucción en instrucción constantemente para ejecutar una nueva instrucción ¿no? en este caso instrucción número dos el puntero dice ahora como no fue instrucción número uno bueno, será instrucción número dos ¿y esos número dos tiene? sí sí tiene uno por dos igual a uno más uno genial entonces el uno más uno regresa a la memoria luego se va a la unidad hermeticológica ok como ven en el rojito y le dice unidad hermeticológica ¿cuánto es uno más uno? dime tú que tú eres el sabio hondo acá tú eres el matemático y él dice uno más uno es dos ¿verdad? genial entonces la memoria produce una salida que va a ser bueno, la unidad hermeticológica produce una salida que va a ser dos la unidad hermeticológica produce una salida que va a ser dos listo eso es lo que hace una computadora antigua ok solamente las computadoras se dedican a hacer un solo programa bueno entonces ahora que entienden y ahora lo que iba yo es mucho de las instrucciones que están abajo esas instrucciones son lo que nosotros vamos a aprender a hacer esas instrucciones son las que nosotros vamos a aprender a hacer para hacer que la computadora funcione y haga lo que nosotros queramos en este caso los programas para que los programas funcionen y hagan lo que nosotros queremos y que son estas instrucciones si no como son una receta ok si comparamos los algoritmos o el código de que hay en una computadora es igual a una receta de cocina porque hay una serie de instrucciones que se tienen que seguir por ejemplo para hacer una tortilla de papas primero tienes que pelar o quitar de la cascara las papas y lavarlas bien luego tienes que quitar de la cascara las cebollas o pelarlas luego poner una sartén amplia con mucho aceite una sartén con una ollita una olla un aceite para colocar base y cuando se calienta el aceite o sea dice cuarta parte si el aceite está bien caliente fría las patatas y si no y la cebolla todo junto si no esperar papas son patatas por lo que no para otros este para otros países y quinto dice esa fue la primera condición y mientras no estés cocinando seguís friando ahí está tu receta mientras no estés cocinado seguís friando lo mismo sucede con un algoritmo ahora lo vamos a ver y obviamente esta es una tortilla una receta usa valores primitivos que son las papas cebollas, sartén papa, batata ok entonces entonces regresamos a la página web y tenemos bueno que no acá entramos a la página de unity unity3d.com nos vamos a descargar por acá a la derecha y nos vamos a descargar el último que es la versión 4.3.4 ahorita bueno la versión la verdad lo que voy a enseñar no importa que versión este funciona lo que les voy a enseñar porque es lo más básico esto funciona en todos en todos los dibujos de formación en todos los engines en todo lugar así que lo descargan y lo instalan asegúrense de instalar mono develop por favor y luego de instalarlo les va a aparecer una pantalla así o les puede aparecer una pantalla así ok acá elijan 2D le colocan un nombre que ustedes quieran no sé el nombre que quieran mi proyecto por ejemplo y le dan crear cuando le dan crear les va a aparecer una página así como esta ok una pantalla así entonces que tenemos las escenas el juego la animación bueno por ahora no ni veamos eso no estamos tocando ese tema vamos a ver un tema más práctico entonces lo primero que quiero que hagan es crear un objeto vacío que vamos a llamar código a la derecha lo modificamos y luego creamos dos carpetas vamos a crear una carpeta que sea scripts y una carpeta que sea escenas listo dentro de scripts voy a crear un script y vamos acá a folder a G chart script ok aquí tiene que hacer click fíjense vamos a ponerle script 1 voy a poner un nombre y este de acá lo vamos a arrastrar otra vez lo vamos a arrastrar hasta código ¿no? cosa que código le sale esto de acá y en escenas lo que vamos a hacer es guardar esto save scene acá clic y esperamos a que nos vote la razón por la que ya bueno bueno disculpen tiene que haber salido save scene as disculpen aquí en escenas y debería haber puesto acá el nombre no en este caso save que es ya está si no le sale así le dan save as ya lo vieron ok regresamos a scripts y este script lo vamos a abrir en mono develop regresamos a enter ok y después de hacer enter se va a cargar mono develop que está acá genial entonces tenemos a mono develop mágicamente voy a hacer aparecer un poco de código por acá y lo primero que vamos a aprender aquí está el código son a declarar enteros y floats y booleanos esto es básico booleanos enteros y floats el entero es una variable que te permite almacenar por ejemplo acá el número 10 puede ser el 10 positivo ok el 9 no sé el 8 el menos 8 ok puede ser cualquiera y por ejemplo para explicarles esto que no me olvido explicarles a ustedes voy a abrir paint vamos a agregar paint y vamos a hacer un cuadrado acá shapes cuadrado imaginemos que esta es la memoria ok y acá tenemos nosotros tres variables número a número b número c o a b c ¿no? tenemos a b y c ok entonces tenemos tres variables a b y c entonces ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que se hace la computadora acá? la computadora lo que hace es generar un pedazo de su memoria y dárselo a aquí le voy a dar o sea lo que hace es cuando declaramos esto lo que hace la computadora o la memoria es coger un pedacito de su memoria y decir bueno tú te vas a llamar a y todo lo que hay en a va a almacenarse por ejemplo menos 8 en este caso a y adentro de esta a va a haber un menos 8 ¿cierto? entonces tenemos aquí ya está entonces cuando yo quisiera llamar a esta a esta función o sea yo quisiera saber qué es lo que tiene a entonces yo lo voy a llamar por ejemplo más adelante van a ver el debug.log lo único que hace es llamar acá llámala y cuando llamo a lo que me devuelve es el menos 8 simple y sencillo si llamo a b en otro caso llamase a b bueno ok b me va a llamar y me va a traer 10.4 y si llamo a c me va a llamar a false significa que cuando use a ya no voy a utilizar necesitar poner menos 8 solamente necesito poner a y seguir trabajando operaciones bueno creo que con esto para explicar un poco lo que es memoria de qué es lo que estoy haciendo acá con los enterros float y booleanos entonces los float son los puntos flotantes que son en realidad los decimales podrían ser number double decimal y hay muchas formas más de declarar un decimal pero vamos a dedicarnos a declarar float en este caso para no hacerlo muy complicado solo float y un float aparte del punto y del punto decimal debe llevar una f al final siempre y los booleanos son de dos tipos o son verdad o son falsedad true o false nada más ok entonces acá una cosita bien interesante es que por ejemplo si tú divides dos enteros 10 por ejemplo entre 4 el resultado de 10 entre 4 va a ser se supone que es 2. bueno estén decimales 10 entre 4 sería 2.2 creo veamos calculadora 10 entre 4 2.5 ya está entonces 2.5 pero ¿cómo lo va a almacenar en D? el D ¿cómo lo va a almacenar? D no va a almacenar 2.5 porque D es un entero lo que va a almacenar él es un 2 acá va a almacenar un 2 ok un 2 pero ¿qué pasa si ponemos un float? aquí le ponemos un float float que va a ser igual a 10.0 ya viene el punto acá F que es un float entre 4 automáticamente D deja de ser un 10 y la respuesta deja de ser 2 disculpe y la respuesta pasa a ser 2.5 y como dice mi descripción un entero dividido con un entero da como respuesta un entero y un float dividido con un entero da como respuesta un float o puede ser un entero dividido entre un float o cualquier cosa mientras hay un float acá todo el contexto va a cambiar a float si multiplicas y entonces encuentras un float se convierte en float si restas con otro float también se convierte en float ok si sumas con otro float también se convierte en float cualquier cosa donde hay un float dentro toda la operación se convierte en float ok eso recuerdenlo bastante ahora hay ciertas ciertas variables que utilizamos cuando utilizamos este bueno cuando hacemos matemáticas simple tenemos mayor mayor igual menor menor igual me imagino que todos saben esto hay otra opción acá que nos da la negocia de programación que es comparar o igualar o igualar pero preguntar si son iguales que es el igual igual no solo un igual solo un igual si colocas solo un igual y estás tratando de a lo variable a darle un valor pero como no queremos darle un valor sino que queremos comparar por ejemplo a contra b se le coloca a igual igual b para saber si son iguales que es lo que te va a devolver esto por ejemplo si a lo comparamos con b a mayor a b por ejemplo acá lo tengo por acá a mayor a b y la respuesta va a ser falso porque a no es mayor a b ok por ejemplo estas dos comillas estas dos líneas que están viendo acá son comentarios ok estos dos comentarios no permiten que se ejecute nada a partir del comentario no se ejecuta absolutamente nada para adelante es como que fuera vacío para la computadora es como que no lo entiendes esto aquí no lo ven ni lo ve tú puedes escribir lo que tú quieras mientras esté dentro de estos dos slash bueno en este caso tenemos un void start vamos a trabajar con void start por ahora es al momento de inicializar un objeto ya ni se preocupen por eso todavía no lo vamos a ver pero por ahora les explico que debach.log nos va a ayudar a imprimir en consola en la consola de obviamente de unity entonces aquí le decimos a es mayor a b ok menos 8 es mayor a 10.4 no es así que te va a devolver ese valor bueno en este caso devolver si nos vamos a consola tengan presionado clic en play por favor acá clic en acá que se quede presionado esto pongan play y esperamos a que no muera mi computadora no, no murió false nos devolvió una variable que nos dice que es mentira es mentira que a sea mayor a b falso entonces por ejemplo podemos poner como en el de abajo por ejemplo b mayor a a es true te va a volver true ok entonces estas condiciones que se presentan entre comparaciones de números la devolución de a de mayor mayor igual menor igual 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 siempre va a ser true o false ok siempre va a haber true o false ahí si están true y false true y false true y false true y false el float es importantísimo para hacer condicionales que vamos a ver después y para hacer este iterativos iteraciones ahora dentro de las condiciones hay dos formas de declarar condiciones si por ejemplo quisiéramos saber si dos números son mayores por ejemplo si queremos saber si dos números son mayores que b pero en una sola línea nada más en este caso siguiente línea tenemos declarada por ejemplo a mayor a b y a menor a d a es mayor a b menos 8 es mayor a menos 10.4 no, este es false pero acá le ponemos una condición que dice o este es o a es menor a d menos 8 es menor a d d es 2 ¿se acuerdan que era 2? 2 es mayor a menos 8? si entonces esto es true ¿qué pasa? ¿qué significa esta cosita? ¿qué significa? bueno la verdad es que es bastante sencillo esto o significa compara dos valores booleanos ok true por ejemplo en este caso false que va a ser el primero o true y va a ser la respuesta true o es compara el primero la primera condición y compara la segunda condición si una de estas condiciones es true toda la respuesta de acá toda, toda, toda toda esta respuesta es true aun a pesar de que esta es false no importa toda esta respuesta es true así pongas cincuenta mil false y un true todo ya parece ser true con que hay un solo true toda la función te devuelve true por ejemplo vamos a observarlo acá y vamos a ejecutarlo a consola ejecutamos true ¿lo ven? entonces que tenemos false y true true false o true true pero que pasa si no fuese así que pasa si fuese un ant ah acá es otra cosa le pregunta a la computadora a es mayor a b false i acá hay un i grandazo a es menor a d eso es true pero como los dos como es un i y le dice por favor en este caso false y true para que devuelva true deberían los dos ser true en caso encuentre un false todos false false y true todos tienen que cumplir la condición de ser true para que devuelva un true si no devuelva un false siempre igual puedes tener cincuenta mil trues y tienes un false todo devuelve false eso es bueno que sepan porque muchas veces utilizamos esto cuando estamos programando que es comparar muchos números como ven acá es un true y un false entonces tenemos o i heteros floats y en los debug.log ya les explique que es para que imprima esto para que aparezca en pantalla acá para que aparezca esto si no no aparece esto para que pueda aparecer esto necesitas poner true ese true o false ok este devuves.log disculpe y nada bueno creo que esto ha sido todo por hoy no es mucho que hemos hablado la próxima semana strings iterativos condicionales ok y nada ojalá se diviertan con estos videos no olviden darle like ee suscribirse a mi canal mi facebook twitter ee bajen mis juegos todo ok listo suerte